¿Cómo fue la historia de amor entre Mario Casas y María Valverde? Aquí, en Fans 7, te enterarás. Como todos sabemos, Mario Casas y María Valverde tienen historia. Todo comenzó cuando rodaron la película Tres metros sobre el cielo, el cual se convirtió en un fenómeno mundial al mes de estrenarse. Dos años después, realizaron la segunda parte, llamada Tengo ganas de ti. Y recientemente nos enteramos de que Mario Casas le pidió al productor de las anteriores películas que se realizara la tercera parte, llamada Tres veces tú, y comentó que qué estaba esperando. La relación de Mario Casas y María Valverde traspasó las pantallas durante el rodaje de Tres metros sobre el cielo. Ese amor tan único y puro que tenían en la película se convirtió en real. Fueron pareja por más de cuatro años. Un amor único, especial y sobre todo envidiable. Por las seguidoras, porque quién no quisiera estar de novia con alguien como Mario Casas. Todo era perfecto. Mostraban su amor al mundo hasta que nos enteramos de la noticia de que habían roto. Y fue por iniciativa de Mario Casas. Y al poco tiempo después, comenzó a salir en público con quien fue su próxima pareja, en ese momento, Berta Vásquez, a quien conoció en el rodaje de Palmeras en la nieve, lo cual todo indica que pudo ser una infidelidad. Tras poco tiempo de separados en su momento, María Valverde habló en una entrevista y también decidió poner las dudas respecto al quiebre con Mario Casas. Y comentó, Mario es alguien a quien quise mucho, pero ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él. Recuerden, esas palabras las dijo reciente a su separación con Mario Casas, el cual sabemos que ya han pasado años de su relación. La actriz María Valverde también admitió en ese momento que se sintió dolida tras enterarse de que Mario Casas estaba con otra persona, poco después de haber terminado con ella. Y dijo, Cuando Mario Casas y María Valverde se separaron, quien confirmó la noticia fue la hermana del actor, Sheila Casas, porque ya estaban las redes explotando con muchos rumores y ella quería evitar malos entendidos, ya que supuestamente le estaba haciendo daño a la familia. Familia la cual también se enteraron de la ruptura meses después de que ellos habían decidido no continuar juntos. También hubieron rumores de que su separación fue por falta de tiempo y que sus apretadas agendas no les permitían estar juntos, ya que ellos estaban constantemente viajando y lejos del uno del otro. Al tiempo después, Mario Casas se presenta en la edición del Festival de Málaga acompañado de su otra expareja, Blanca Suárez, por la película que hicieron juntos llamada El Bar. Y como la prensa no puede evitar hacer preguntas, le preguntaron a Mario Casas si se había enterado de la reciente boda de su exnovia María Valverde. Y el actor dijo que algo había leído y que si era verdad que se alegraba por ella. Y rápidamente cambió el tema para hablar sobre su cambio de imagen, ya que el actor en ese momento estaba completamente con barba y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y él quiso aclarar varias dudas que tenían sus seguidores, ya que algunos aseguraban que era por exigencias del guión y otros pensaban que estaba atravesando un mal momento personal. Sin embargo, nada estaba más lejos de la realidad. Mario había tenido que transformarse para la película que estaba rodando en ese momento llamada Bajo la piel del lobo, en la que interpreta a un cazador. Él hizo un comentario un poco sarcástico, el cual dice, si mi cambio de imagen hubiese sido por cosas sentimentales, me hubiese quedado más delgado, ¿no? Ya que definitivamente, el aspecto que tenía para la película La piel del lobo, no se ve que era de una persona con mal de amores. Hubo un momento, luego de su separación, en el que Mario Casas y María Valverde tuvieron que encontrarse nuevamente, ya que los actores iban a ser la voz de los personajes animados de la cinta A Lonely Son Story, y para promocionarla, ambos tuvieron que hacer un video de presentación, cosa que se le hizo complicado a María Valverde, ya que ella no quería tener nada que ver con el actor después de su separación, y no dijo cosas buenas sobre su ex Mario Casas, y comentó para una revista, no puedes ser del todo sincera y decir lo que realmente ha pasado, sobre todo por el respeto que me tengo a mí misma. Es complicado ser natural cuando quieres llorar y gritar, y sé que dejé de serlo, por todo lo que se me venía encima mediáticamente, pero ahora estoy en un momento increíble, en el que me he descubierto y tengo que dar cara. Mario Casas se mantuvo en silencio todo el tiempo, y no dijo nada al respecto sobre las palabras que dijo María Valverde a la revista, y Mario Casas no tuvo tampoco ningún problema en aparecer en un video compartiendo escena junto a su ex novia María Valverde. En la cinta animada, vivieron un apasionado amor. Fue la última vez que se le vio a la pareja dedicarse palabras bonitas, aunque fuese en ficción. Años después de mudarse a Los Ángeles y contraer matrimonio con Gustavo Dudamel, María Valverde regresó a Madrid. Y como era de esperarse, la prensa comenzó a hacer preguntas de su expareja Mario Casas, y ella comentó que no tenían ya ninguna relación desde que habían roto. No, la verdad que no tenemos ninguna relación. Ella respondió sin ningún rodeo y muy firme cuando lo dijo. También en ese momento le preguntaron a María Valverde si estaría dispuesta a realizar la tercera parte de la saga de Tres metros sobre el cielo. Y ella contestó que el proyecto no estaba activo y que no sabía si lo haría o no. No está activo, o sea que no sé, pero bueno, no sé hasta qué punto es una cosa de verdad o no, yo no sé nada. Como Mario Casas publicó hace relativamente poco en las redes sociales una foto con la moto, que sí, con H, tal y cual, pues pensaba que ya no lo sé. Ya que como todos sabemos, que ganas no les faltan ni a sus fans ni a Mario Casas. Es lamentable que una pareja tan bonita como lo eran Mario Casas y María Valverde, que incluso hasta el sol de hoy se dice que es la mejor pareja que ha tenido España entre actores jóvenes del momento, pudieran terminar tan mal. De ahí en adelante, María Valverde ha continuado con su relación amorosa con su esposo Gustavo Dudamel, una relación que está muy sólida. Mientras que Mario Casas aún pasa de novia en novia cada dos años. Si eras uno de los seguidores de esta pareja en su momento, dale like a este video, compártelo con los demás y si no lo has hecho, suscríbete. Y recuerda que esto es Fans Jedi.